¡Ok! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Volumbre! ¡Vamos! ¡Viene para aquí! ¡Una puñetica! ¡Vina! ¡Alena! ¡Ahora golpe! ¡Hey! ¡Hey! ¡Alja! ¡Sueve! ¡Otra! ¡Agracando atrás! ¡Agracando! ¡Sueve! ¡Levanta la mano derecha! ¡Agracando atrás! ¡Ahora! ¡Con sexto! ¡Vuelta! ¡Mira la carrera! ¡Dos veces! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ok! ¡Me quedo frente! ¡Me sigo! ¡Ahora trabaja el brazo! ¡Cada vez que suba el brazo! ¡Contrae con el rame! ¡Ok! ¡Ok! ¡Abrazo! ¡Al alba! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vámonos para atrás! ¡Abrazo fin! ¡Ustedes se caen ahí! ¡Se caen! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Balance! ¡Balance! ¡Balante! ¡Y se caen de arriba! ¡Uno! ¡Dos más! ¡Sube! ¡Ay! ¡Me siento como en la... ¡Me pongo el soltero de la soltera! ¡Pongo la soltera limpia! ¡No! ¡No! ¡Vente a veinte a veinte! ¡Cierra el orden! ¡Un! ¡Dos! ¡Mana a la cintura viala! ¡Linja! ¡La cuerda sonrida! ¡Hey! ¡Vuelta! ¡Y eso! ¡Solidra los brazos! ¡Aplausos! ¡Una vez! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ok! ¡Llega el atras! ¡Mata los brazos! ¡Mata la pierna! ¡Sencillo de caminar! ¡Eso! ¡Sentadillas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ahora levanto mi mano! ¡No la voy a bajar! ¡Ok! ¡Me quedo aquí! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y dieciséis! ¡Se quedó! ¡Y ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vamos a medio! ¡Subimos limpia! ¡Piana! ¡Enfrente limpia! ¡Otra vez! ¡Sube! ¡Otra vez! ¡Cerramos! ¡Y terminamos la cumbia! ¡Lo que vamos a empezar!